Me encanta el deporte. Desde el año 1995 he participado como preparador físico en diferentes selecciones nacionales como hockey césped, voleibol, patín carrera, esquí, balón mano y otras, en las que he obtenido logros deportivos a nivel sudamericano, panamericano y mundial. Como director del Instituto del Deporte, tengo mi cargo a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. En nuestra universidad, nuestros preparadores físicos prescriben ejercicios diseñando y dirigiendo programas de actividad física en todo el ciclo vital de nuestras vidas, como en diferentes ámbitos profesionales, con una formación integral, con sólidas habilidades multidisciplinares. Nuestros académicos tienen credenciales de excelencia, trabajan con deportistas y selecciones chilenas de diferentes deportes. También formamos futuros investigadores dedicados al estudio de nuestra área. Impartimos la carrera en nuestras tres sedes, en Santiago, Viña del Mar y Concepción.